En este capítulo vamos a hablar de los orígenes de los Estados Unidos de América. Las primeras colonias inglesas, francesas y holandesas de América del Norte surgieron a principios del siglo XVII. En la amplia llanura que va desde el Golfo de Maine hasta Florida se fundaron las 13 colonias inglesas. Y lo hicieron en una zona de gran riqueza agrícola. Esto permitió atraer a muchos emigrantes de Europa y en el momento de la independencia toda esta zona tenía unos 4 millones de habitantes. El nombre que le dieron cuando se independizaron fue Estados Unidos de América. Este país se destacó porque su declaración de independencia fue la primera de derechos del hombre y su constitución también fue la primera liberal del mundo y todavía está en vigor. ¿Cómo estaba dividido este gran continente en 1750? Vamos a verlo. Pues en el sur varias islas de las Antillas, teóricamente de soberina española, pasaron a manos de ingleses, holandeses y franceses. La población nativa amerindia se había extinguido y en las plantaciones de azúcar que se crearon se empleó mano de obra esclava africana. En el nordeste la primera colonia inglesa se creó en Virginia y la segunda en Massachusetts, una en el sur y otra en el norte. A Massachusetts llegaron los padres peregrinos que eran una secta puriquetana que llegó de Inglaterra para poder practicar allí su religión. Y finalmente en el norte y centro-oeste estaban los franceses, mucho menos numerosos que los ingleses. Se establecieron en el valle de San Lorenzo en Canadá y de allí marcharon a los grandes lagos y finalmente a la cuenca del Mississippi. Todo esto lo hicieron mediante el establecimiento de una red de fuertes. Y así quedó dividida América del Norte en 1750. En el este las trece colonias británicas. En el norte, alrededor de los grandes lagos y en la cuenca del Mississippi, los franceses mediante el establecimiento de una red de fuertes. Y finalmente en el sur y en todo el oeste americano, España. Más de la mitad del continente norteamericano todavía estaba por descubrir. La costa este norteamericana era ideal para la agricultura. Y precisamente era la zona donde había una mayor densidad de población. Especialmente en el norte. Esta población era de origen europeo. Mientras que la mano de obra esclava se centró en el sur, en los campos de algodón. La guerra de los siete años en Europa tuvo una gran repercusión en América. Ya que al finalizar esta, se apoderaron los británicos del Canadá francés, es decir, del Quebec. Mediante el Tratado de París, se puso fin a la presencia francesa en América del Norte Continental. Y sus posesiones pasaron a Gran Bretaña y también a España. Ya en 1795, las trece colonias británicas del este se alzaron en armas contra Gran Bretaña. Y ocurrió lo que se conoce como la Guerra de la Independencia. Así estaba Norteamérica en 1650. Casi todo era territorio inexplorado. En el sur estaba España y en la costa este, pequeñas colonias francesas, holandesas y británicas. Cien años después la cosa había cambiado radicalmente. España tenía casi todo el sur y el oeste. Francia el centro e Inglaterra el este. Y 50 años después Estados Unidos se había independizado, tenía todo el este. España todo el centro y el oeste. E Inglaterra el norte. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucan.com.